MISCAOLIC ROJA MISCAOLIC ROJA es también de la asociación, pero ella además trabaja en el Hospital Materno Infantil de Los Minas. Bienvenida, MISCAOLIC. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad en el espacio que se nos ha ofertado en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas. Está recién modelado, remodelado totalmente. Es un hospital allí donde los pacientes, las usuarias que vienen allí, están en un lugar totalmente acogedor, cómodo, donde lo que era antes el hospital, como muchas personas dicen, no se podía ir, pero ahora tenemos un hospital que no tiene nada que envidiarle a lo que es un centro privado, porque allí tenemos toda la capacidad médico, de enfermero, de personal humano, recursos para atender a aquellas usuarias que vienen a buscar el servicio de maternidad y el servicio de pediatría, perinatología, odontología y todo un servicio que se le pueda ofertar a una comunidad como Los Minas y toda su zona que están por allí. Déjame decirte que, a propósito del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas y todos los hospitales que han sido recuperados, restaurados, los nuevos hospitales, yo creo, para mí, yo abogo por el Estado Social Democrático de Derecho, donde todos los dominicanos tengamos las mismas oportunidades. Yo abogo por que todos los hospitales fueran como el Hospital Plaza de la Salud, que es lo más cercano a un hospital de los Estados Unidos que yo he visto. Entonces, en Plaza de la Salud ha habido sostenibilidad en el tiempo. Hace ya casi 20 años que está, y la calidad del servicio, las condiciones ambientales se mantienen. ¿Cuál es la garantía de que esa inversión que hizo el Estado con dinero que pagamos todos nosotros para que ese hospital esté así, se mantenga en el tiempo y no se deteriore? Porque tengo el ejemplo del Robert Rie, donde la doctora Margarita Sedeño, cuando era primera dama, nosotros trabajamos con ella en la transformación de ese hospital. Y eso lo dejaron caer. Entonces, yo quiero saber si hay un plan de sostenibilidad para que eso no se caiga. Bien. Hay un plan estratégico, claro está, en lo que se lleva a lo que es los recursos humanos, la formación, como ya previamente estaba diciendo nuestra licenciada, la formación cada día del personal de enfermería, del personal médico, del personal docente, de todo el personal de apoyo que estamos elaborando allí, porque donde trabajamos en confort y una armonía diferente, allí queremos brindarle a aquellas usuarias y que nosotros, como empleados, podamos estar en un lugar acogedor. Allí ya, como delegada del hospital, de las enfermeras, allí tenemos un plan de estudio de la calidad para brindar nuestros servicios como profesionales. Un plan que lo tiene también recursos humanos con el personal de apoyo, dirigido por la licenciada Huilda, nuestro director, el doctor Vito Carderón, nuestra directora de enfermería, licenciada Cruz Divina Disla, está haciendo un equipo de apoyo, un equipo profesional altamente calificado y capacitado para que este hospital que nos ha regalado, que nos ha brindado nuestro presidente, pueda llevar a cabo un tiempo sin límite para que sea así establecido, para que sigamos trabajando, donde antes hacía un calor que tenemos que tener un uniforme de mangas largas y teníamos que subirnos las mangas y estar con algo echando un poco de aire, pero allí ya tenemos un aire acondicionado bastante acogedor, ya tenemos camas nuevas, tenemos una emergencia totalmente equipada, la cual es dirigida por esta servidora, tenemos las áreas de emergencia pediátrica también. Que yo sea de paso, las emergencias pediátricas, hay que darle al César lo que es del César, las emergencias pediátricas fueron ideas de la doctora Sedeño, se comenzaron en el Moscoso Pueyo porque ella decía, si una persona llega con un cuchillo en el estómago y hay un niño nebulizándose con un asma, ver este espectáculo, este borracho diciendo mala palabra y esa violencia decía, no hay que instilar, hay que separar a eso y eso ha quedado, las emergencias pediátricas hasta las clínicas privadas las tienen. Sí. O sea que qué bueno, siempre hay que sembrar porque algo queda para el bien. Allí tenemos la emergencia de pediatría aparte, son dos alas que tiene el hospital y las tenemos aparte, emergencia de obstetricia está en una ala y emergencia de pediatría en la otra, donde allí llegan los pacientes pediátricos así como usted mencionaba con sus dificultades y son atendidos por un personal de enfermería altamente calificado y un personal médico también altamente calificado. Al igual que la emergencia de obstetricia hacemos todo el servicio allí, aparte el niño no tiene que ver nada de lo que se presenta con una mujer parturienta, con una mujer llorando porque tiene dolor en su etapa de parto y es totalmente, estamos en un sueño prácticamente en la maternidad de los minas, como decimos nosotras la mejor maternidad del país y hasta aquí nosotras queremos mantener... Déjame hacerte una pregunta puntual. Cuando yo estudiaba derecho hice un trabajo, una investigación allá en el hospital y la mayoría de las parturientas eran haitianas, o sea hubo un periodo, en el periodo que nos tocó investigar fui yo y un grupo, había casi un 60% de haitianas, ¿sigue siendo eso así? Hace muchos años de eso ya. Ahora tenemos una alta tasa de pacientes haitianas, no podría decirle exactamente el número, pero sí tenemos una alta incidencia de pacientes de la nacionalidad haitiana, pero allí son atendidas como debe ser, no importa que vengan de otro país, también tenemos de otras nacionalidades donde se atienden correctamente como debe ser, y hacemos por esto un llamado a nuestras autoridades ante lo plantado aquí en este programa, de que el espacio que necesitamos, el personal de enfermería se nos sea cedido, porque no tenemos donde ir a decir, nosotras necesitamos. No tienen una autoridad. No tenemos en el organigrama, en el organigrama no tenemos donde estar. Entonces nuestras autoridades por favor hacemos una petición de que se nos dé ese espacio porque lo necesitamos. Enfermería es la columna vertebral de los hospitales, sin enfermera no hay hospitales, y lo más lindo y lo más precioso cuando yo como enfermera estoy atendiendo a mi paciente, ese paciente se va agradecido, se va satisfecho ante el problema, ante el dolor que trajo, y yo pude con amor, con atención, con calidad, brindarle y quitarle que pueda decir gracias licenciada por la atención brindada. Antonia y Miskauri, me están haciendo muchísimas señas aquí, pero antes de que ustedes se vayan, yo quiero sugerir a ustedes como gremialistas, yo he sido gremialista casi toda la vida, desde que era dirigente estudiantil cuando tenía 13 años, yo siempre fui gremialista, y realmente yo creo que una de las características que debe tener un gremio es un asunto de la ética, para que el gremio sea respetado tiene que respetarse a sí mismo, y entonces en el trabajo con los pacientes, los protocolos, oye, hasta superarlo, esto es así, vamos a hacer lo mejor que hay, porque estamos trabajando con seres humanos, que necesitan mucho amor, mucha atención, entonces yo pienso que debe haber un protocolo general, yo creo que se está construyendo, estamos en construcción, es una democracia en construcción, yo creo que se están haciendo grandes aportes, y a veces uno se desespera porque uno quiere ver más, y ustedes tienen en sus manos la posibilidad de hacer más, y de que el cambio en los hospitales, en el servicio a los ciudadanos, sea diferente, o sea que ustedes pueden marcar la diferencia, la verdad. Estamos comprometidos con la sociedad, y para eso fuimos formadas, para salvar vidas, y nosotros tenemos el conocimiento, la competencia, y el espíritu, el deseo y la vocación, solo falta que las autoridades pues entiendan esa parte, y nosotros estamos aquí, por eso no paramos un hospital, los cuidados, nosotros nos entregamos, el fuerte de nosotros es contribuir en la educación, y eso es lo que estamos haciendo. Gracias Antonia y mis cabros por estar con nosotros, la dejo. Señores, ya, viene, le va a equiparar con su cocina, así que quédense ahí. ¡Gracias!